Vamos a pasar a la segunda parte de esta discusión. Todavía estoy en conversación con Agnes Hellström, la activista sueca por la paz. En este segmento, profundizaremos en la política sueca. Ya hemos reconocido la desafortunada realidad de que, como individuos, nuestra influencia es limitada. Solo podemos expresar nuestra tristeza y esforzarnos por vivir en paz en nuestras vidas personales. El segundo aspecto a considerar es el papel de los estados neutrales como Suecia y Suiza. Aunque estamos algo en la periferia, todavía estamos integrados en el sistema occidental más amplio, un sistema caracterizado por la violencia y las tensiones crecientes con Rusia y otras fuerzas externas. Dentro de nuestros propios países, hay quienes se oponen a esto, como Agnes, y quienes lo apoyan, especialmente a nivel político. Es interesante destacar cómo Suecia pasó de 200 años de neutralidad. Debo aclarar que la neutralidad sueca fue más resultado de la falta de alternativas que de una elección deliberada. Esto no es sarcasmo. La historia de la neutralidad sueca es básicamente una historia de no tener otras opciones. Suecia siempre aspiró a establecer algo más, como una organización de defensa nórdica, tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial, pero estos planes nunca se materializaron. Por lo tanto, la acción más lógica fue seguir adelante por nuestra cuenta, sin hacer enemigos. Por ejemplo, Suecia se abstuvo de desarrollar una bomba nuclear porque el establecimiento militar se dio cuenta de que hacerlo nos convertiría en un objetivo para la Unión Soviética. Seríamos los primeros en ser atacados si no teníamos aliados. Por lo tanto, poseer una bomba nuclear solo empeoraría la situación. Pronto publicaré un libro sobre este tema. Entonces, discutamos ahora este tema político. ¿Por qué hizo Suecia este cambio de rumbo, como lo describes en tu libro? Sí, sí. En Suecia, desde hace varios años, hay cuatro partidos en el Parlamento que apoyan la membresía en la OTAN y cuatro que están en contra. Sin embargo, la mayoría recae en los cuatro partidos que están en contra. Esto incluye al partido del gobierno, como los socialdemócratas. Sí, en cuanto a unirse a la OTAN, la mayoría ha estado en contra. Ahora, a principios de 2022, había cuatro partidos a favor de la OTAN y cuatro en contra de la OTAN. Sin embargo, creo que la representación era de aproximadamente 60 a 40. Entonces, no era realmente un problema. La oposición sabía que no podían convencer a los suecos, que estaban en su mayoría en contra. Creo que solo alrededor del 36% estaba a favor de la membresía en la OTAN. Este número había estado aumentando, pero aún era demasiado bajo. Finlandia también tenía un porcentaje muy bajo, alrededor del 26%, a favor de unirse a la OTAN antes de que comenzara la guerra. Suecia estaba siguiendo el ejemplo de Finlandia. Si Finlandia no se unía, Suecia tampoco lo haría. Curiosamente, algo que casi olvidé cuando comencé a escribir mi libro fue que en enero había mucha tensión en la frontera de Ucrania. Sin embargo, en Suecia, los medios de comunicación lo estaban discutiendo como si Suecia fuera la amenazada. Lo primero que sucedió fue que se avistaron drones en varias partes de Suecia. Los expertos sugirieron que estos eran probablemente drones rusos. Se vieron en lugares particularmente preocupantes, como las plantas de energía nuclear. Entonces, ¿has visto drones no identificados cerca de infraestructuras críticas? Sí, exactamente. Eso es correcto. Se informaron hasta 200 observaciones a la policía, lo cual causó miedo entre los suecos. Se preguntaban por qué los rusos nos estaban atacando y qué podría suceder a continuación. En consecuencia, comenzaron a enviar militares a Gotland, nuestra isla. Esta isla es una ubicación estratégica de la OTAN. Los informes de allí indicaban que las tensiones estaban aumentando. Estas tensiones estaban relacionadas con la isla. Sin embargo, la isla no tenía nada que ver con las tensiones en Ucrania. Eran cosas no relacionadas. De hecho, nuestras fuerzas armadas incluso lo afirmaron. Los medios de comunicación estaban exagerando, informando como si una guerra fuera inminente en Suecia. Pero ese no era el caso. No había riesgo de guerra en Suecia. Era una situación peculiar. Sin embargo, cuando ocurrió la invasión, la oposición se volvió impopular. El miedo que se había acumulado en Suecia, junto con el inicio de la guerra, hizo que la gente no pudiera distinguir entre las amenazas contra Suecia y Ucrania. Creían que era necesaria una acción. Pensaban que la OTAN era la solución. Los medios de comunicación comenzaron a promover esta narrativa, la narrativa de la OTAN que la oposición había iniciado. Informaron incluso que Finlandia lo estaba considerando. Suecia tuvo que tomar medidas por la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, los ciudadanos estaban escépticos. Durante mucho tiempo, solo alrededor del 40% apoyaba la membresía en la OTAN, así que no estábamos completamente convencidos. El primer cambio significativo ocurrió cuando los demócratas suecos, un partido de derecha, cambiaron su postura. Declararon que si Finlandia se unía a la OTAN, ellos también apoyarían la membresía. Esto les permitió prometer, junto con la oposición, que si ganaban las elecciones de septiembre, solicitarían la membresía en la OTAN. Esto puso una inmensa presión sobre los socialdemócratas, especialmente con las próximas elecciones y el tema de la OTAN. Como resultado, decidieron no hacer de la membresía en la OTAN un tema electoral. Esta decisión se tomó en marzo, unos meses después de que nuestro ministro de Defensa declarara en noviembre de 2021 que nunca apoyaría que Suecia se uniera a la OTAN durante su mandato. Sin embargo, en mayo, solo dos meses después de que la primera ministra, Magdalena Andersson, dijera que no era el momento adecuado para que Suecia se uniera a la OTAN, solicitaron la membresía. Esto fue un período notablemente corto, solo 80 días desde el inicio de la guerra hasta la presentación de la solicitud. Creo que esto se debió principalmente al miedo y las amenazas de la oposición. Ambos políticos todavía estaban en el cargo cuando presentaron la solicitud. Por eso, un «nunca» de la boca de un político generalmente significa «no ahora». Solo cambia cuando cambian de opinión. Sí, entiendo. Él fue el último en admitir oficialmente que había cambiado de opinión, ya que fue algo terrible de haber dicho. Te puedo asegurar que fue muy firme al respecto. Hizo una promesa a sus miembros y a los socialdemócratas. Ellos quedaron profundamente heridos y molestos por esto porque el proceso que los socialdemócratas iniciaron para determinar si los miembros apoyaban la membresía en la OTAN fue apresurado. Se completó en aproximadamente dos semanas, durante una reunión por Zoom. No hubo diálogo, solo un monólogo pronunciado por quienes estaban en el poder. El análisis también se hizo apresuradamente. Ni siquiera consideraron los riesgos asociados con Turquía. Todo se completó en cuestión de semanas. Al principio, yo intentaba discutir los riesgos asociados con el nombre y por qué, en mi opinión, Suecia debería seguir siendo militarmente no alineada. Pero al final, simplemente estaba diciendo que no deberíamos apresurarnos. Deberíamos tomarnos nuestro tiempo porque necesitamos entender los riesgos. Necesitamos saber en qué estamos decidiendo. A pesar de esto, aún me etiquetaron como un lunático. Sí, esto es realmente fascinante. A menudo menciono en mis discusiones sobre la neutralidad que una política de neutralidad permanente actúa como un freno de emergencia. Evita que un país tome partido en una guerra cuando la situación no está clara. Esto es precisamente lo que le sucedió a Suecia cuando su freno de emergencia falló, llevándolos a involucrarse en el conflicto. Hay dos puntos que me gustaría discutir. En primer lugar, hubo mucha alarma infundada. ¿Se ha aclarado algo sobre eso? Tu respuesta a mi pregunta fue esclarecedora. Algunas personas argumentan que Suecia se está uniendo a la OTAN porque percibe a Rusia como una amenaza significativa. Esto implica que Suecia ahora tiene más miedo de Rusia que de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Es paradójico porque Suecia no se unió a la OTAN cuando la Unión Soviética era una amenaza, pero ahora lo está considerando debido a Rusia. El factor del miedo que mencionaste podría explicar esto. En segundo lugar, me gustaría conocer tus pensamientos sobre esta alarma infundada. ¿Se ha aclarado algo más sobre este tema? Sí, seguí el argumento cuando estaba escribiendo el libro. Observé cómo cambió durante el debate. Inicialmente, aquellos que querían la membresía en la OTAN, alrededor de febrero o marzo, afirmaban que Rusia era la mayor amenaza. Argumentaban que necesitábamos unirnos a la OTAN de inmediato, o estaríamos en problemas. Sin embargo, después de aproximadamente un mes, su argumento cambió. Decían que Rusia ahora estaba ocupada con la guerra en Ucrania, por lo que la amenaza para Suecia era menos inminente. Pero argumentaban que no podíamos predecir el futuro, por lo que deberíamos unirnos a la OTAN ahora que había una oportunidad. Inicialmente, retrataban a Rusia como una amenaza significativa, pero luego se dieron cuenta de que no era un argumento válido. No podían argumentar de manera convincente que Rusia estaba a punto de atacar a Suecia, por lo que cambiaron su argumento. Comenzaron a argumentar que ahora era el momento oportuno para unirse a la OTAN. El problema principal era que los expertos eran o de organizaciones que hacían lobby a favor de la OTAN o expertos militares que naturalmente querían unirse a la OTAN. Como resultado, los medios de comunicación fueron algo engañados por esto. Los temas de seguridad son difíciles de informar porque involucran mucho lobby, lenguaje fuerte, miedo y emoción. Como periodista, si no estás preparado, puedes ser fácilmente engañado y abrumado. También podrías optar por confiar en expertos que en realidad no son expertos porque son los únicos que ves. Por ejemplo, podrías ver una organización pacifista y un experto que dice que nunca debes escuchar a esa organización pacifista. Entonces, decides no contactarlos porque temes que te etiqueten como partidario de Putin. No te llamaron o te entrevistaron. Sí, fui invitado, pero en mi libro discuto un incidente que generó un debate en Suecia la semana pasada. Me pidieron que apareciera en un programa de televisión en enero para debatir contra una persona que apoyaba unirse a la OTAN. Esta persona le dijo al periodista que no participaría si yo estaba allí, argumentando que mis argumentos no valían la pena refutar y que mis ideas no valían la pena escuchar. El editor del programa decidió respetar sus deseos. Me dijeron, lamentablemente, que no podía participar porque el invitado no pensaba que fuera una buena idea. Como periodista, me sorprendió y me molestó esto. Parecía completamente poco profesional. Sin embargo, en ese momento, había muchas cosas sucediendo, así que principalmente estaba enojado. Le conté a mi esposo, que también es periodista, al respecto. Le dije, no pueden hacer esto. Esto no es periodismo. Incluí este incidente en mi libro. El hombre que se negó a debatir conmigo trató de jugar para justificar sus acciones. Es una figura poderosa y sus opiniones son ampliamente respetadas. Entonces, si él dice que el movimiento pacifista no vale la pena escuchar, los periodistas no invitarán a representantes del movimiento pacifista a sus programas. Fui invitado al programa, pero solo como activista por la paz, no como experto. La implicación era que podía expresar mis sentimientos como activista por la paz, mientras que él, experto, podía proporcionar una explicación racional de lo que deberíamos hacer. Todo este asunto de los expertos es una trampa sucia. Vemos cómo los medios de comunicación moldean la realidad en lugar de informar sobre ella. Probablemente siempre ha sido así. Pero en este momento, es particularmente peligroso que los medios de comunicación estén moldeando la opinión pública. Las personas que mencionaste, que hablaron sobre una ventana de oportunidad, tenían razón. Pero tenían razón en el sentido de que es una ventana de oportunidad para la opinión pública, no una amenaza. Esto me lleva a mi segunda pregunta. En Austria y Suiza, nuestra neutralidad está en nuestra Constitución. Si queremos cambiar eso, si queremos unirnos a la OTAN, necesitamos un referéndum público. Esto es obligatorio en Suiza y Austria. Es difícil imaginar que esto suceda sin un referéndum público. En Suecia, esta fue una decisión tomada por el Parlamento y ejecutada por el gobierno. Si hubiera habido un referéndum, con unos meses para discutirlo y debatirlo honestamente, ¿crees que habría habido una mayoría que hubiera dicho sí? Esa es una buena pregunta. Recuerdo que en 2014 a 2015, el apoyo en Suecia aumentó debido al miedo, específicamente por la invasión de Crimea. Sin embargo, este apoyo luego disminuyó. Este patrón se repitió. El apoyo aumentaba pero luego volvía a disminuir a medida que se tomaban decisiones rápidas. La narrativa de los medios de comunicación era básicamente que si no querías unirte a la OTAN, eras un traidor. No explícitamente, pero esa era la implicación. Muchas personas se sentían intimidadas y tenían miedo de expresar sus opiniones. Tanto los políticos como los medios argumentaban que no podíamos realizar un referéndum porque Rusia podría intentar influir en él. Algunos de nosotros contrarrestamos esto diciendo que la democracia funciona con confianza en el sistema. Si no permitimos que las personas expresen sus opiniones, entonces ya no tenemos una democracia. El argumento de que no deberíamos tener elecciones debido a Rusia nos parecía extraño. Sentíamos que si hubiéramos tenido más tiempo, podríamos haber manejado la situación mejor. Ahora, tenemos tiempo. El único riesgo identificado en el análisis fue el período entre cuando Suecia solicitó y cuando Suecia fue admitida en la OTAN. Este se consideraba el momento más peligroso, y ahora llevamos más de un año en este período. Entonces, sabiendo eso, podríamos haber realizado un referéndum. Podríamos haber participado en un debate más extenso y profundo al respecto. Podríamos haber conocido definitivamente la opinión pública. Si lo hubiéramos llevado a cabo de manera justa, sin acusaciones como, amas a Putin porque estás en contra de la OTAN, estoy bastante seguro de que el resultado habría sido diferente. Bueno, no puedo estar seguro de nada, pero al menos lo habría aceptado. Si hubiéramos realizado un referéndum y la gente hubiera dicho, sí, queremos la OTAN, estaría bien con eso. Pero la forma en que se hizo, sentí que aquellos de nosotros que estábamos en contra o tratando de ver los riesgos estábamos siendo reprimidos. Después de la decisión, cuando las mismas personas intentaron protestar contra Erdogan, por ejemplo, fueron etiquetadas como amenazas a la seguridad. Entonces, la política de Suecia también está cambiando. ¿Cuál es el valor de nuestra voz democrática? Sí, si decimos las cosas correctas, podemos expresarlas. pero siento que estamos poniendo en peligro nuestra democracia. Veo cosas que suceden semanalmente que realmente me asustan sobre el futuro de nuestro país. Desearía tener un sistema como el suyo, con eso en nuestra Constitución, porque eso habría sido mucho mejor. Sí, siempre ha sido una política, no un principio, para Suecia. Lo único que hace que esta situación sea soportable para mí es ver la absurdidad de todo esto y la constante creación de ironías. La mayor ironía para Suecia en este momento es que, al igual que en los últimos 200 años, no forma parte de una alianza porque no hay otra opción. Los turcos han dicho que no. Otra ironía es que Suecia, que se enorgullece de ser un actor humanitario, ahora tiene que ceder a las demandas antidemocráticas y antihumanísticas de Turquía. El gobierno declara oficialmente, estamos tratando de extraditar a estos criminales a ustedes, pero nuestro sistema judicial no lo permite. Así que estamos intentando modificar ligeramente el sistema judicial para acomodarlos. Esto es una pesadilla. Todo esto está sucediendo en nombre de la democracia, que luego se vuelve imposible de mantener porque si se mantuviera, habría influencias externas. Permítanme compartir algo. Hace tres días, los suizos se preocuparon mucho porque tienen elecciones parlamentarias el próximo fin de semana. Ahora hay artículos de noticias que sugieren que Putin está tratando de influir en las elecciones parlamentarias suizas, como si a alguien en el mundo le importara la elección parlamentaria de Suiza. La narrativa de un malhechor tratando de influir en democracias inocentes es tan prevalente en este momento que realmente influye en los movimientos internos hacia estilos de gobierno más autoritarios. Entonces, ¿hacia dónde se dirige Suecia? Tengo una anécdota divertida sobre referendos, democracia e influencia, que he incluido en mi libro sobre Suiza y Suecia. Esta historia involucra el momento en que Suecia quería vender el avión de combate Harskrippen a Suiza, y se planeó un referendo. La compañía de armas Saab intentó patrocinar el lado del, sí, en Suiza con varios millones de coronas suecas. Sin embargo, tuvieron que devolver el dinero porque violaba las leyes que regulan quién puede influir en las elecciones. Las acciones de Saab fueron consideradas inapropiadas, por lo que tuvieron que retirar su apoyo financiero. Había personas en el gobierno sueco que estaban tratando activamente de influir en el referendo a favor de Suecia, esperando convencer a los ciudadanos de votar, sí. Unos años después, hubo discusiones sobre Rusia intentando influir en el referendo sueco. Podemos concluir que hay mecanismos efectivos para garantizar elecciones justas, como se demostró en el caso suizo cuando Suecia intentó interferir, o podemos reconocer que siempre hay partidos tratando de influir en las elecciones. Sin embargo, no siempre podemos señalar a Rusia. Quizás el riesgo sea mayor de que Suecia intente influir en las elecciones suizas, en lugar de al revés. Esto ofrece una perspectiva interesante, especialmente considerando los intensos debates sobre lo que debemos temer y lo que constituye una opinión. Por ejemplo, si disfruto jugando Candy Crush y Putin también lo disfruta, no significa que Putin haya influenciado mi preferencia por el juego. La noción de que no puedes tener una opinión a menos que esté completamente separada de las opiniones de Putin, o de lo contrario se te considera su aliado, es absurda. Sí, la situación es bastante grave en este momento. Sinceramente, espero que Vladimir Putin aproveche esta oportunidad para aparecer en cámara y simplemente declarar, queridos amigos en Occidente, 2 más 2 es igual a 4. Esta declaración por sí sola podría potencialmente perturbar todo nuestro modelo matemático. La razón es que ya no sería aceptable llegar a esa conclusión. Instantáneamente, cualquiera que estuviera de acuerdo con el número 4 sería etiquetado como un apologista de Putin. Realmente espero que él o Lavrov hagan esto. Tu ejemplo de la interferencia de Suecia en los asuntos suizos es muy acertado y me hace pensar en una ironía adicional. Recuerdo ese referéndum. Participé en el proceso de votación y voté en contra de la compra del Gripen. Mirando hacia atrás, lamento profundamente esa decisión. Nuestro rechazo en ese entonces nos ha llevado a comprar los F-35 ahora. Deberíamos haber al menos comprado el Gripen sueco. Voté en contra porque me oponía a los materiales de guerra. Ahora, lamento esa decisión porque estamos adquiriendo un equipo aún peor. Estamos obteniendo aquellos que vienen con mucha participación estadounidense, con lo que no me siento cómodo. Hubiera preferido los suecos, pero es lo que es. Sí, lo triste es que incluso si has expresado tu opinión para entonces, la política aún puede llevarte en la dirección equivocada. Así que sí, eso es realmente desafortunado. Sí, pero tengo una pregunta más sobre Suecia. Cuando Suecia y Finlandia decidieron unirse a la OTAN, hubo un momento en el que las dos primeras ministras anunciaron su decisión juntas. Dijeron que se unían a la OTAN de la mano. Sin embargo, poco después, Turquía declaró que estaban de acuerdo con que Finlandia se uniera, pero no con Suecia. Finlandia procedió entonces a unirse primero. Entonces, ¿hay ahora un sentimiento de traición en Suecia? ¿Esto cambió su perspectiva? Quiero decir, Suecia aún podría retirar su solicitud. Esa opción todavía está disponible. La opción más lógica, especialmente después de la inclusión de Finlandia, es considerar nuestra posición rodeados de países de la OTAN. ¿Existe un riesgo para Suecia al estar fuera de la OTAN? Sin embargo, creo que la voluntad política del gobierno de unirse a la OTAN es increíblemente fuerte. Ha sido una aspiración de larga data durante muchos años, al menos para algunos. Suelen evitar discutirlo. No estamos abordando el tema de que Finlandia nos deje de lado aquí, ya que es un tema delicado. En cambio, la semana pasada tuvimos una reunión con la Fuerza Expedicionaria Conjunta, JEP, de la cual formamos parte en la primavera de 2022. Pero nadie mencionó eso. Es como si algunos países democráticos formaran una alianza militar en el norte de Suecia. Algunos periodistas sugieren que esto podría ser un plan B, pero también se consideró un plan B el año pasado. ¿Por qué deberíamos unirnos a la OTAN cuando tenemos otra alianza? Tampoco discutimos eso. Otro punto interesante es que, como resultado de todo esto, tuvimos a dos líderes femeninas intentando guiar a sus países hacia la OTAN. ¿Y cuál es la situación actual? Ahora tenemos a dos hombres muy conservadores ocupando sus lugares. Cuando tuvimos nuestra primera ministra en Suecia, ella celebró la ocasión uniéndose a la OTAN. Creo que la engañaron. Ni su posición e intuición me dicen que ella no quería esto. Estaba mal informada sobre el tema cuando comenzó, y luego la persuadieron de que esta era la única solución. Inicialmente intentó argumentar en contra, pero luego se dio cuenta de que era demasiado difícil y cedió. Estoy realmente decepcionado. Había esperado una narrativa diferente en nuestros libros de historia, donde la primera ministra desafiara al patriarcado y dijera, no, gracias. Lo haremos a nuestra manera. Pero desafortunadamente, ese no es el caso ahora. No, eso es irónico. Sin embargo, una pregunta que aún persiste en mi mente es si el bloqueo continuo de Turquía podría llevar a un cambio de opinión. Me pregunto si eso es relevante. Sabemos que Suecia ya está profundamente integrada en la OTAN. Esto se debe a que se ha asentado las bases con la interoperabilidad y demás. Afortunadamente, Suecia, Rusia, Finlandia y Rusia no tienen disputas fronterizas abiertas. Por otro lado, me resulta extraño que Suecia se haya declarado prácticamente un estado fronterizo. Finlandia, aún más. Si estalla una guerra entre Rusia y la OTAN, tanto Finlandia como Suecia estarán en la línea de fuego. Estocolmo y Helsinki ahora tienen dianas metafóricas sobre ellos. Es como si se hubieran convertido en objetivos. Me pregunto si esto se está considerando en absoluto. Bajo una política exterior neutral, especialmente durante la Guerra Fría, Suecia y Finlandia se desempeñaron bastante bien. No, no hay ningún debate ocurriendo en absoluto. Como mencioné antes, el debate es casi inexistente. Mis colegas de diferentes campos, incluyendo científicos, están tratando de argumentar a favor de un debate más completo y matizado. Sin embargo, es extremadamente difícil. Algunos incluso enfrentan amenazas de perder su trabajo debido a sus opiniones diferentes. A pesar de esto, mantengo la esperanza. Durante la invasión, realizaron encuestas semanales preguntando a la gente sueca sobre sus opiniones sobre la OTAN. Eventualmente, lograron influir en más del 50% de la opinión pública justo cuando Suecia solicitó unirse. Después de eso, dejaron de realizar las encuestas. Solo nos preguntaron una o dos veces más y el apoyo fue alrededor del 60%. Sin embargo, el debate todavía está sesgado ya que no presenta ambos lados del argumento. Si se nos dieran los contraargumentos, como sugerir una pausa o incluso no retirar la solicitud pero expresar desinterés mientras Turquía continúa con sus acciones actuales, creo que el apoyo del pueblo sueco podría aumentar rápidamente. Estas opiniones necesitan llegar al público. Irónicamente, cuando comenzaron los debates sobre la OTAN en Suecia, pensé que probablemente nos uniríamos justo después de renunciar. Entonces me di cuenta, vamos a volar antes de que renuncie. Se sintió como una carrera. Inicialmente, se suponía que la decisión se tomaría a finales de mayo. Sin embargo, se adelantó a mediados de mayo y renuncié el 21 de mayo. Fue alrededor del momento en que Suecia solicitó la membresía en la OTAN. Después de renunciar, comencé a escribir un libro. Cuando estaba a punto de ser impreso, me di cuenta de que Suecia aún no se había unido a la OTAN. Nunca pensé que pasaría un año escribiendo un libro y que Suecia aún no sería parte de la OTAN. Esto me hizo creer que nada es imposible. El clima de debate puede cambiar. La resistencia de las personas que han resistido esta tormenta es tan fuerte que podemos resistir indefinidamente. Más personas se unirán a esta lucha por matices, esencialmente una lucha por la democracia. El miedo entre los suecos de que la democracia esté amenazada está creciendo. Creo que esto es una señal positiva. Podría animar a las personas a involucrarse más en asuntos que les afectan directamente a diario. La OTAN sigue siendo un concepto abstracto para muchos. Sin embargo, cuando afecta tu vida personal, incita a las personas a tomar medidas. Agnes, esas fueron palabras finales maravillosas. Debemos esperar que no eliminemos la democracia bajo la apariencia de democracia. En cambio, debemos unirnos y trabajar activamente en ello. Tengo un boletín de votación conmigo en este momento, así que sigamos votando. Agnes Hellstrom, muchas gracias por tu tiempo hoy. ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias por invitarme!